aquí no pasó nada calladito ya pasamos lista para que los micrófonos saben que va a decir el teacher va a decir no pero si participaran cuando estoy preguntando me gusta cuando él pregunta mira cuando él pregunta a puras penas entendemos que termina en Asian duration conversation hospitalization solo decimos yes ok ay se ya está todo bien teacher getting problems here technical problems me sacó esta cosa no sé qué pasa pero que conste que nosotros no la expulsamos correcto correcto para que vea que a veces nos saca a nosotros y no es mentira no es excusa si saca si saca a veces por la red por otros factores de repente saca si pero bueno ni modo nos toca así pero bien bueno thank you for being here as you know we were studying about different contents about departments ya que hay diferentes departamentos all departments have a special function right todos los departamentos tienen una función importantísima cada departamento tiene un área distinta de trabajo y lo importante es que dentro de esos departamentos nosotros we make a special function that we can develop with the with the practice with the actions with the things so that is something important that we can talk about entonces todos los departamentos son importantísimos are very very important and also we feel proud to be in one of these departments right okay let me present to you right now the following topic is the use of show let me show you here okay look at this how to use how to use the simple present information questions information questions what do I do and also the answers look at this one aquí ya vemos que le agregamos las WH equations vimos el presente simple con el verbo to be I am you are he is she is we are you are and they are luego vimos con los verbos do you play do you dance do you study does she go does she dance does she play entonces estuvimos viendo cada uno de estos verbos ahora vamos a agregar preguntas con el WH question tenemos what que significa que where que significa donde when que significa cuando how que significa como tenemos también which y vamos a ir compartiendo cada una de estos por ejemplo ajá es lo mismo o sea el objetivo es verificar la función veamos el primero what do what do I do I supervise the production workforce en este caso en este caso que es que es lo que haces what do I do que es lo que hago yo me hago la pregunta what do I do I supervise the production workforce o sea que la persona supervisa la producción del trabajo de la producción right where do you work donde trabajas where do you work I work in the accounting department yo trabajo en el departamento de en este caso de contaduría right where do you where do you work a donde trabajas I work in the accounting department when do we go to meetings when do we go to meetings donde vamos a donde nos vamos a reunir we go to meetings two times a week en este caso nosotros cuando cuando usamos when significa cuando cuando nos reunimos en este caso nosotros vamos a las reuniones dos veces por semana we go to meetings two times a week a week how do they plan the marketing how do they plan the marketing y como ellos planean el digamos el área de mercadeo o por ejemplo cuando ellos promocionan promote they investigate the customers needs ellos investigan las necesidades del cliente por eso el área de marketing que es el área de mercadeo porque ellos investigan the customers need customers need significa necesidades del cliente aquellos saben que es lo que el cliente quiere por eso hay algunas polls que son como unas encuestas ya le han hecho ustedes alguna poll have you have you received a poll lo voy a escribir acá en el chat poll significa encuesta so have you received any poll about any product han recibido alguna encuesta de algún producto ustedes yes ok yeah sometimes it's like a little sometimes people they don't like to have this kind of polls esas encuestas porque de repente mire queremos hacerle una pregunta no fíjese que no tengo tiempo confiable ahí no fíjese que en este momento no puedo pero en otra ocasión yo puedo entonces este tipo de es una estrategia de mercadeo ver cuáles son las necesidades de qué hora tomas el desayuno vemos como el ejemplo pero vamos a identificar cada una de estas aquí están miren WH questions who what when which where how and why so for this we identify the meaning of each WH equations cada uno tiene una función importante cuando voy usar why cuando voy usar who cuando voy usar when cuando voy usar which cuando voy usar where in what context and what answer do I have to make when I work with those exercises vamos vamos con el primero who who qué significa who si usted repite conmigo who esa es la pronunciación así que para que cuando usted lo ocupe vaya no va a decir who porque a veces de repente no conocen la pronunciación y dicen ah who no es who como con j who who significa quién o quiénes luego tenemos el what qué significa what qué qué o cuál verdad podemos usar también como qué o cuál podemos utilizar también ese ok tenemos when qué significa when what's the meaning about when dónde significa cuándo para tiempo este when es cuando es para tiempo ya lo iremos viendo pero quiero que lo lo veamos a primera mano y sepamos que son w equations la mayoría realmente son w y porque comienzan con w h el único que vamos a agregar es el how el how no comienza con una w h pero esto no lo encuentra dentro de los w equations son aquellas palabras que nos generan una pregunta tenemos por ejemplo when que es cuando tenemos which qué significa which cuál o cuál verdad para identificar una cosa u otra luego tenemos where qué significa dónde where luego tenemos how qué significa cómo how cuando le preguntan how are you i am fine thank you how old are you cuántos años tienes i am 25 i am 26 depende why ahora vamos con why why significa por qué para forma de pregunta así que let's work ok vamos con la primera where vamos a ver le vamos a pedir a Raúl que nos ayude con la información que está acá Raúl ayúdenos a leer esta información ok where where is used in question to ask about place here are some examples of wh question with her number number one where is my pencil case where is your book where are my places where is the post office where are you from where where is he from where does she live she live where are chris and kelly from exactly so we can see here veamos veamos preguntas este tipo de preguntas cuando van con una wh questions nos indican que tenemos que responder de una manera no solo con yes or not verdad ya estas preguntas ya son un poquito más específicas ya nos indican una acción por ejemplo me dice where is my pencil where is my pencil case donde está mi estuche que es un estuche de lápiz my pencil case entonces it is on the floor y entonces yo respondo ah it is on the floor ahí está en el piso entonces where is my pencil case it is on the floor ok where is your book where is your book oh it is it is on the table ok it is on the table entonces ustedes se digan ya esta pregunta ya requieren una respuesta no solo yes or not right where are my glasses um they are in the backpack y así con cada una de las lecciones where is the post office it is in the corner of this street ok donde esta the post office la oficina postal a esta en la esquina de la calle where are you from i am from salvador i am from salvador no was using capital letter of salvador central america i am in salvador central america i am from salvador y así cada una de estas oraciones siempre tienen que llevar la estructura where is he from he is from mexico where does she live she lives in san salvador she lives in santa tecla etc where are chris and kelly from they are from guatemala entonces vemos como la estructura del uso del word es importante ok está bien pasamos a la siguiente ustedes me dicen do we go next pasamos al siguiente ok good right vamos con el siguiente who vamos con who a okay judy help me to read about who please well what did you see in question to ask about people there are some and sample ups w h w h h question tag star which one what are who es lo que les decía who j and we who which who yes who are you ah pero ahí se dice what no who are you así se dice yes who are you pero también se puede decir how are you o no es diferente who are you la otra es how how are you okay who are you what what is she who is she who do you who do you like who is your best friend who is on say front a home exactly so we look at this one who are you I am William okay who is he he is my brother okay he's my brother entonces decimos he's my brother vamos con la siguiente who is she 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 is a friend y ahí vamos nosotros ocupando estas estructuras para lo que acabamos decir she is a friend es una amiga who do you like y ahí va contestando usted okay I like her who is your best friend my best friend is Tom and Maria who is who is on the phone quien está en el teléfono is my mom entonces usamos el who para referirnos a estas preguntas si ustedes se fijan el who va siempre al inicio siempre who para decir quien all right this is the second one pasamos al siguiente me dicen hello okay como podríamos formar una pregunta utilizando who a ver como podríamos formar una pregunta usando el who who is your mother good is the girl is the woman with the red dress muy bien que otra pregunta usando who who is who is the father of the kids who is who is who is your father who is your teacher who is your supervisor who is your boss y entonces vamos ahí como que buscando lo que es el who es importante porque el who se refiere a personas entonces who is him o who do you live with con quien vives entonces vamos usando estructuras de esta manera bien vamos a una ajá is the manager who's the manager ok who's the manager podría ser también otra opción bien bien vamos a pasar la asistencia second time carmen present thank you denia guadalupe cruz present thank you dina esther magien present teacher thank you gloria estereza cepeda present teacher thank you gustavo alonso zamora gustavo no está joanna bernandez de paz carina araceli gomez present teacher thank you carina maria melinda martinez present teacher thanks maria julia garcia present teacher thank you mario alfredo moran mario ok thank you marlene elizabeth castillo present teacher nelson amilcar hernandez raul raul otoniel beltrán present teacher thanks victoria stefani sordo present jans jans catalina chacón present teacher juri aleksandria flores present teacher Gracias, gracias. Ok. Bien, continuemos con el contenido. Entonces ya tenemos ¿Quién? Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Cualquier pregunta, pues, la pueden hacer si tienen preguntas sobre el contenido. Entonces veamos ¿Quién? Vamos con el uso del ¿What? So, para este ¿Qué? Vamos a ver aquí. Lissette Rivas, ¿Can you help me to read about what? Yes. Thank you so much. What is used in questions to ask about something? Here are some examples of of WH question with what. What is it? What is? What's that? What's your name? What's your last name? What do you do? Exactly. So, what is this? This is a book. What is this? This is a car. What is that? That is a bag. What is your name? My name is William. What is what's your last name? My last name is Garcia. What do you do? I teach English and I make reports. Entonces usamos el what que es el más general, ¿verdad? Que lo usamos para preguntar acerca de algo. De alguna cosa usamos el what. Vamos con el siguiente when. Vamos con when. Denia Cruz, can you help us to read Denia acerca del uso del when? Okay. When is used in the question to ask about times there are some examples of W.H. question with when. When is your birthday? When is his birthday? When is their anniversary? When does the party start? When do you do your homework? When is the soccer game on TV? When are the bag open? All right. That's good. Excellent. Entonces vemos acá como el when el usamos para tiempo, right? Es como la estructura. When is used in questions to ask about time. Examples when is your birthday? For example, Gloria Teresa, when is your birthday? My birthday is My birthday is 18 May May 18 My birthday is on May 18 Okay, alguien más? When is your birthday? When is your birthday? Alguien más? Tal vez nos invitan a la fiesta? Pues si hay que preguntar en agosto. Aprovechamos ahí el grupo. Nos invitan ahí ahí. Bueno, pero no permiten grupo, verdad? Estamos mal ahí. ¿Cómo no? Ya se puede. Ah, pues no, hombre, hay que celebrar. ¿Alguien cumple en agosto? Haga un festival ya todo. ya con tre show and aceleration. Okay. All right. So that's okay, guys. Well, we're actually talking about when, right? When is your birthday? When is his birthday? His birthday is on his birthday, pero referimos a él que su cumpleaños, his birthday is on April 6th, April 6th, right? Entonces tenemos el ejemplo, right? When is the field trip? ¿Cuando es el viaje de campo? Entonces it is on it is in June, right? Es en junio, it is in June, right? Entonces ahí vamos nosotros tratando de trabajar con las preguntas. When is their anniversary? Denme algunas ideas. Vayamos contestando, denme algunas ideas. When is the anniversary? anniversary. It is in December. It is in December, okay? The anniversary, it is in December. Good. When does the party start? Denme algún ejemplo, aunque sea vaga, alguna respuesta inapropiada. When does the party start? When does? ¿Cuando comienza? It starts in at una hora, denme una hora. Four. Four? Okay, at four p.m., so it starts at four p.m., okay? When do you do your homework? ¿Cuando haces tu tarea? ¿Y para decir en la noche, ¿cómo digo en inglés? At night. At night, yes, at night. When is the soccer game? It is tomorrow. Entonces, el partido es mañana, entonces, it is tomorrow. When are the banks open? ¿Cuándo están los bancos abiertos? In the morning. In the morning. Yeah, the lunes, viernes. Okay, from Monday to Friday? Friday. Okay, from Monday to Friday. Y aquí ya completamos preguntas con el uso del when. Es súper práctico. Así usted puede hacer ya sus preguntas. When is this one? When is the party? When are you celebrating? Where do you work? Usamos when con el verbo to be y también usamos con do. No preguntas, no questions about this part. No, right? Okay, good. Vamos con which. Okay, Victoria, help us with which. Okay. Which is used in question to ask about choice. There are some examples of questions here. WH question with which do you prefer, the red one or the blue one? Which teacher do you like the most? And which of my books will you like to borrow? Which one is in which way is in to the library? Which restaurant do we go to? okay, that's good. That's excellent. That's great. All right, let's check this one. Which do you prefer? El which lo usamos cuando queremos comparar dos cosas. Por ejemplo, le dicen a Raúl, okay, Raúl, which car do you like the blue one or the red one? Entonces le preguntan a Raúl cuál carro quiere, entonces tiene que utilizar which, porque which es para comparación, for comparing, which do you want, the blue or the red one? This example, which do you prefer, the red one or the blue one? I prefer the blue one, prefiero el azul, un ejemplo. Which teacher do you like most? The science Which of my books would you like to borrow? ¿Cuál de mis libros te gustaría prestar? En este caso, por eso usamos which, which lo usamos cuando comparamos dos cosas, aquí, o varias cosas, por ejemplo, aquí nos dice which of my books would you like to borrow? ¿Y cuál de los libros que tengo te gustaría que te prestara? Entonces usted elige el mejor, entonces usamos which which one is it? This is the blue, which way is it to the library? ¿Cuál es el camino para ir a la biblioteca? ¿A cuál restaurante vamos? Entonces como hay opciones usamos el which, esa es la función fundamental del which. ¿Para comparar o para cuáles tipos de alguien por ahí habló? No sé ¿Quién habló? Recuerden que tienen que tener la cámara encendida por ahí hizo unas observaciones que hay estudiantes que no tienen la cámara encendida entonces sí necesito que lo tengan porque a nosotros nos dicen mire los estudiantes no están encendiendo sus cámaras no les está diciendo teacher william y yo si no les estoy diciendo entonces que si las tengan porque es un requisito de insafor no es un requisito de inglés corporativo como inglés corporativo nosotros si estamos pendientes de que los los enciendan pero es insafor que nos dice nosotros miren tienen que tener las encendidas en toda la sesión entonces lo que yo les doy es una transmisión de parte tenemos which right we have which for this structure vamos con why for this let's ask to let me see here ok one second marlene castillo marlene help me to use why esto se pronuncia why what is person in question to ask the rean so for so many things and absorb examples of the question which why why are you so happy we we was this man why 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 not in world yesterday why do do team eating that why do you what do you with need to the student English why do you in the arm comply why do you exercise exercise okay exactly so en este caso dice que why is used in questions to ask the reason este ask es para reason o sea nos da una razón pero y por qué por qué por qué entonces usamos el why entonces cuando usted quiera hacer una pregunta del por qué de algo usted va a decir why are you so happy porque estás tan feliz ah I got a I was promoted fui promovido a un nuevo puesto entonces ah that's why you're happy why was Chris not in work yesterday porque no estaba Chris en el trabajo ayer ah because he was sick porque él estaba enfermo and why do you think he did that porque crees que él hizo eso ah because he was sleepy why do you run because I exercise entonces vamos bien esa estructura why do we need to study english a ver alguien que me conteste en inglés why do we need to study english a a que necesitamos estudiar inglés ok for my it's a requirement of my job ok un requerimiento de mi trabajo que más it's very important for the future it's very important it's very important for the future ok it's very important for the future ok good alright so that's great por ah quien por ahí escucho alguien pero no sé si o solo yo escuchan ustedes algo por ahí ah lo siento que el micrófono se me vea caído ah ok tell me tell me Karina hoy si te escucha el 100 ok si quiero decir porque la la pregunta es why do why do you to study ajá ajá contestar yo quiero contestar por qué because because ok ajá entonces porque yo voy a responder porque mi son speak in english and i have five years old entonces entonces then and and i and i need speaking english too oh good excellent karina excellent en este caso karina dice why do you why do we need to study english i need to study english because my son speaks english entonces como el hijo puede hablar english ella necesita también estar she needs to practice and speak english with him right muy bien es una buena estructura vamos con la siguiente vamos a responder las siguientes preguntas where do you live vamos con la pregunta where do you live donde vives where do you live what do you do what department do you belong do you travel in your job what do you what do you do in your free time and what do you like about your job vamos a responder estas preguntas en los pequeños grupos por ejemplo la primera pregunta como se responde where do you live i live i live what do you do i check this one i work in this one i verify the product what department do you belong i belong to do do you do in your job aquí puede contestar con yes i do or no i don't depende yes yes i do oh no i don't what do you do in your free time aquí me dan cuerda i watch tv i go to the park i visit my friends my friends y ahí comienza usted a responder las lo que usted hace su tiempo libre what you do in your free time eso es para que usted lo vaya tomando en cuenta y la siguiente que sería what do you what do you like about your job it is interesting es interesante mi trabajo interesting i love what i do entonces me preguntan hey what do you like about your job que te guste tu trabajo bueno es interesante mi trabajo es interesante y amo lo que hago entonces es también otro ejemplo de los que podemos utilizar en estructura les voy a tomar una foto en este momento para que puedan tener esta información acá así así que vamos a formar que nos iba a tomar una foto a nosotros y yo arreglándome el pelo bien verdad ya nos vamos a tomar una foto todos así bien contentos y todo no se van a dormir ok vamos a formar los grupos vamos a formar en tríos para que podamos interactuar un poquito más y ustedes van a socializar esta información hay alguien de los que está acá que no pertenezca a algún departamento dentro de su empresa es anybody that doesn't belong to a department in this place here el excluido o el multiuso quien es quien es quien dijo yo who says yo yansi 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 where are you ok no pertenece a ningún departamento no que hace usted yo soy el departamento usted es todo yo soy todo usted es todo usted hace todas las funciones de la empresa a ver y así el salario también ok cuéntelo yo desde la mensajería hasta la programación de los pagos prácticamente enviar la documentación para las declaraciones entonces no hay departamento sino que yo hago todo pero no será como accounting department porque suena como que hace cosas relacionadas a la contaduría si no me equivoco es todo pagos de planillas pagos de impuestos atención llamada cuestión in the mails pues sí usted debe poner accounting department porque prácticamente hace esa función no sé si lo puede ver acá lo acabo de escribir lo voy a subrayar no sé si lo lo ve you can see aquí este sí ya accounting department ok so let's practice sign ok alright let's go with this vamos con el siguiente entonces vamos a formar los grupos vamos a ver cuántos hay teacher no terminé de copiar las preguntas ya las mandé en el grupo ok ahí está en el grupo vamos a ver entonces sería ok we're gonna make four groups ok así que me da un momentito meanwhile I check this ok alright así que vamos a entrar a los grupos y usted va a socializar las preguntas the equations with your partners so let's work with this good luck and practice English because it's important to practice English ok for members ok my try I seek the invitation please please I seek the invitation ok to ¿Mario Alfredo? ¿Mario Alfredo? ¿En qué departamento voy a estar? De mi trabajo, ¿eh? ¿De su trabajo? Marketing. Marlene, haga la siguiente pregunta a otra compañera. Karina, ¿tienes viajando en Jules? No, no hay yo. No hay yo. No hay yo. Ahora yo. Marlene, Marlene, what do you like about your house? ¿Cuál es, niña? La última. La última es, what do you like about your house? ¿Qué te gusta más de tu trabajo? ¿Qué te gusta de tu trabajo? ¿Qué te gusta de tu trabajo? Pues cobrar. ¿Qué te gusta de tu trabajo? ¿Qué haces en tu tiempo, Lígrafa? Sí, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, dice que no hay que responder en inglés. ¿Qué haces en tu trabajo? Sí, lo hago. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Tengo a la coca para 1G. Tengo a la search. Tengo a hablar con algunos amigos. Tengo a la serie en Netflix. Lo siento, lo siento. Tengo una consulta. Quería consultarle a Mari Martínez. Mari Martínez. Hi. Quería consultarle si puede pasar los 10 minutos ahora. No sé si podría al final. No, tijero y no. No puede. Ok. Es que tengo algo después. Ah, ok, ok. Thank you. Ajá, pero trataré mañana, ¿se puede? Yeah. Excelente. Thank you so much. Para mañana, Agenda. Super. Yo pensé que me había equivocado. What do you like about your job? I like it a much more. It's... I'm sorry for the inconvenience. I'm sorry. Perdón por la interrupción. Gloria Teresa. No ha pasado. Ok, ahí está. Gloria Teresa. No ha pasado los 10 minutos, ¿verdad? De... De refuerzo. Sí. Ya los pasé. Ya los pasé, ¿verdad? Ok. Gracias la semana pasada. Ok, thank you. You're welcome. You're welcome, Chico. Ok, continue. I'm sorry, continue. Karina. Hello. What do you do? Eh? What? What do you do? I am a receptionist. I am a assistant operative. Vamos a ver a quién más le preguntamos. Tenia. María García tiene apagado el micrófono. Ahora sí ya. ¿Sí? Te escuchamos. Sí, hoy sí. Sí. Question one. What do you like? It's the best, the home office. Yes. Yes, it's the best. Ahí estaba Yuri, bella, 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 que ahí estaba. Aquí estoy, aquí estoy. Estoy escuchándolo. Hello. A ver, pregúnteme nomás, fígame. Hello. Lo siento si interrumpo. Lo siento. Eh, quería consultarle. Raúl, ¿verdad que no ha pasado los diez minutos o de refuerzo? No, no, no. Pero creo que me toca el lunes. No sé si podría pasar ahora. Se puede. Al final de la clase. Gracias, Raúl. Entonces, sí. Listo. Excelente. Thank you. Ok. Ya sabe. Bye, Yuri. Hoy sí le toca. Ok. What do you like? In, like, in, in, Apopa. Apopa. And what do you do? ¿Cómo sería ahí la anterior? I live. No sé si es para el lugar donde vive. Yes. Ah, entonces sería I live. Sería I live in. Ah, ok, ok. I live in Apopa. Ah, y cuando decimos live, significa como en vivo. Por eso usted. Ah, ok. Cuando usted, por ejemplo, nos dice que dice live, on live o in live. Online creo que dice. Entonces, ajá, es como en vivo. Pero cuando, cuando lo ponen. Ok, thank you. And what do you do, Yuri? I win sales. I win sales. Ok, and what department do you belong? I belong to the department San Salvador. And do you travel in your job? Yes, I do. What do you do in your free time? I go to Tate Park. I visit my friends, my mom, white TV. And what do you like about your job, Yuri? I love what I do. Thank you. Ok. Ahora le toca a Gisela. Ok, vamos a ver. Gisela, si está por ahí. Yes. Where do you live? I live in San Juan Pico. Que lejos, muchachita. What do you do? I'm sales. I'm woman sales. And customer clients. What, what department do you belong to? I'm department sales. Ok. Do you travel in your house? Yes, I do. What do you do in your free time? I'm, I like, what's serious? And I like, sleep. And, only. Ok. What, what do you live? No, aquí sí sería like. No, aquí sí sería like. No, aquí sí sería like. No, es li. No, es li. No, es li. Es guagua. What do you like about your health? I'm like a health of my clients. Ok. Thanks. What do you live in San Juan Pico? Estamos, Tisher. Pronuncié. Yo creo que. Cuarta Victoria. Ahí está. Tisher. What, se dice what, mudo sin la S o what? O what? ¿Cuál sería? ¿Cuál de las anteriores? Al inicio de la pregunta. What do you? What? Ah, es que yo le termino como con S al final. Usa S cuando va el verbo to be. What's your name? Ajá, sí, tienes razón. Es what, así o what do you like, por ejemplo. No, ajá, o sea, what do you in your free time? Por ejemplo, pero es que yo me sentí como que lo pronuncio con S, por eso. Ajá, pero ese es cuando va contractado, pero si no se lo diga what. Yes. Thank you. You're welcome. Ok, we're going to finish because. Ok, we go with this, right? Ok, vamos a regresar ya por el tiempo. Así que gracias. Ok, ok, thank you. Pasamos la asistencia y culminamos la clase. Gracias por el esfuerzo, por el trabajo que están haciendo. Como les digo, pues me siento muy contento porque veo que están haciendo muchas cosas y lo están haciendo de la mejor manera. Bien, Carmen Lisset Rivas. Present teacher. Thank you. Denia Guadalupe Cruz. Present teacher. Thank you. Dina Esther Mayen. Present teacher. Gloria Teresa Cepeda. Present teacher. Thank you. Gustavo Alonso. Johanna Bernadette. Karina Araceli Gómez. Present teacher. Thank you. María Fernanda Martínez. Present teacher. Thank you. María Julia García. Present teacher. Mario Alfredo Morán. Present teacher. Thank you. Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Nelson Amilcar. Raúl Otoniel. Present teacher. Thank you. Victoria Estefany Sorto. Present. Thank you. Jansi Catalina Chacon. Present. Yuri Alexandra. Present teacher. Okay. Thank you. Have a beautiful night to everybody. Congratulations. Por el trabajo. Muy buen trabajo realizado. Así que. Feliz noche. Thank you. Have a beautiful night to everybody. Mañana es viernes. El cuerpo lo sabe. Se conectan. Surf City. A surf city. Es sábado. Es fin de semana. No. Mañana es viernes. Viernes. No. Después. Después. Ah. Es fin de semana. Desde la playa. Además está en la clase. Mentira. Ja. Vamos para la playa. Blessing. See you tomorrow. Dios. Se me terminan los datos. See you tomorrow. See you. See you. Okay. Vamos con Raúl. Que nos acompaña. En esta. Sesión. Vamos a esperar. Que puedan salir. Por ahí. Mario. Por ahí. Por ahí. Ahorita. Ahorita. Y Mari Martínez. También. Para quedarnos en la sesión. Con Raúl. También. Okay. Mari. 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 Mari Martínez. Okay. Si no la ayudo yo. No se preocupe. ¿La ayudo yo? Okay. Ahí está. Okay. Gracias. Gracias. Thank you so much Raúl. Because I know that is your time. It's an effort. But it's important to have a feedback about this class. First of all, Raúl, let me congratulate you because you are doing a great job in class. I can see you that you can read good, pronounce good, you can formulate a statement. Felicitarlo bastante Raúl por el esfuerzo. Veo que bastante un estudiante muy destacado. En inglés se dice outstanding student. Cuando a usted le digan que es un outstanding, ¿es así? Aquí lo voy a escribir en el chat. Okay. Outstanding. Y no solamente para estudio, para el trabajo. Usted puede ocupar la palabra outstanding. Que es como destacado o sobresaliente. So, congratulations because of the effort. And it's important to reinforce these foreign contents. Quisiera preguntarle, ¿cómo se siente de las clases? Tell me about your experience. ¿Cuál es su experiencia de estar en los cursos? Bueno, pues fíjense que me siento muy bien. La verdad, desde bachillerato no tomaba clases de inglés. En su momento creo que me daba bien el inglés, pero lastimosamente por cuestión de tiempo, familia. Y más que todo trabajo, se me había sido bien complicado. Sin embargo, me siento muy bien, la verdad. Siento que todavía tengo una buena pronunciación. Creo que son de una de mis virtudes. Sin embargo, en ocasiones creo que el tema de los verbos, como que tiendo a confundirlos un poco. Pero para eso estamos, ¿verdad? Creo que poco a poco vamos a ir agregando más al vocabulario. Que creo que por ahí vamos. Excelente, Raúl. Y sí, se nota bastante que tiene un conocimiento bastante amplio y eso es bueno. Porque you can practice. Ahora, producir el idioma, la información que tiene, pasarla al inglés. Es decir, to use English in expressions, in phrases. That is going to be the challenge. Because you know, you got the information. Now, you have to produce the language, ¿verdad? So, in a conversation, to speak full English, try to speak more English and Spanish. Y eso es como los pasos que vamos. Step by step with that. Yes. And also, the pronunciation is good. Eso también es algo que yo quisiera destacar. Por ahí escuché buena pronunciación también. It was a good pronunciation. Also, the content, vocabulary. So, that is good. And the next model, that is going to be the model number two. You will have, like, more opportunities to, I mean, produce the language, ¿verdad? Como para expresarse un poquito más, ya en el módulo dos. Ya vamos como encaminándonos, igual, encaminándonos a dar un poquito más del esfuerzo. Y estoy seguro que lo podemos lograr. Creo que tiene mucho conocimiento y es muy bueno. La disciplina es importante. Your discipline. I have a question. Do you have a contact, like, watching movies, no sé si, or listening to music. ¿Está en ese contexto? ¿Escucha música o la televisión? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fíjate que para ir medio agarrando, creo que, por ejemplo, my cell phone is a language that's in English. Intento tratar de empaparme, ¿verdad? Por ejemplo, prefiero ver the movies in English with subtítulos, ¿verdad? Poner subtítulos para lograr a veces, uno, que el audio es mejor, ¿verdad? Cuando está la película en inglés es mejor. Y creo que, fíjense, que viendo películas en series, Netflix, y listen to music in English, Yes, sí lo hago, pero creo que es más de película, es más visual lo que yo siento que me complementa. Es más visual que solo auditivo. Ajá. Eso está bien. Y de hecho, los subtítulos son muy eficaces porque usted no solo escucha. You just, now just listen. You just check the word. How the word is now. And that is actually the way it works. Yes, incluso hay interpretaciones diferentes. Por ejemplo, una palabra, un verbo, digamos. I live, or lo que usted dijo. I live, I live, I live. O sea, son cosas pequeñas, pero que dan a demostrar otra situación. Entonces, sí, creo que me guío más por watch TV, watch series, movies, en inglés. En inglés. That is something important. Es muy importante eso y pues hay que tomarlo en cuenta. Así que vamos por buen camino. We're in a good way. In the correct way. So, that is the purpose. And I would like to ask you besides this one because I know that you are working hard and you're doing a great job with English and eso se nota bastante en el trabajo que se realiza cada día. The question that I have is like, do you have any topic, any content, algún tema o algún contenido que usted considere que sea difícil, que le gustaría reforzar así brevemente? Algún tema que usted dice, me quedé con la duda de este tema. Fíjense que, para serle sincero, creo que no. Creo que por el momento he estado bien interesante y digerible para el nivel en el que me siento. Sin embargo, pronunciation, ocasionalmente pronunciation, creo que ya me he corregido un par de veces, pero más que todo es lo que he sentido un poquito así de difícil, pero de ahí, let's go, vamos. All right, that's fantastic. And that is why I would like to ask you because we're taking advantage that you can, I mean, that you don't have questions related to the content. No tenemos situaciones relacionadas a los contenidos porque dice que los maneja bien, entonces es muy bueno. So, what projections do you have with English? ¿Qué proyecciones tiene? Why are you studying English? ¿Sabes qué? Ok, una de las proyecciones, pues, creo que inicialmente es aprender. Aprender, como usted dijo, en algunas ocasiones pensar y transmitir lo que usted piensa en inglés. Es como que el objetivo de esta asignatura, si lo queremos ver de esa manera. Y, pues, fíjese que es más un reto personal, la verdad. Se lo comento porque en mi área, bueno, no me lo está preguntando, pero se me han ido varias oportunidades laborales y muy buenas oportunidades por el tema del inglés. Entonces, decir, my level of English is basic, o sea, es bien complicado al nivel laboral en el que me desempeño. Entonces, creo que es más un reto el que me he puesto, mister. Así que, pues, esa es la proyección, la proyección es agarrar lo más que pueda acá y, pues, porque esto se, como ustedes, como el título del módulo, a inglés corporativo, es más, es más apegado al trabajo, pero realmente me gustaría terminar acá y, pues, empaparme de otro tipo de inglés, ya más general, más general. Eso es importante, tener una base, like, foundation. You have a foundation about English. All right, that is actually important. Definitely, I know that you will get it rolled because you are very smart. So, you can learn English and also the discipline is very important. So, don't forget about that. La disciplina, la perseveranza, the perseverance, the discipline, the work, the effort make a difference. And I know that you're going to have some fruit about what you're doing now. Así que, eso es muy bueno, okay? Así que, I really appreciate Raúl por el tiempo. Thank you so much because it's not your time. But, pues, quiso quedarse con nosotros este día para el refuerzo. Y lo importante es que hemos podido aprender muchísimo de usted. Your points of view, what goals you have, what opportunities. Ya que sus compañeros también podrán ver este video y dirán, bueno, okay, Raúl has different projections that maybe he wants to get. Y con la perseverancia y el desempeño puede hacerlo. Así que, that is a great job. And congratulations, Raúl, for the efforts. Thank you so much, Raúl. And have a beautiful night. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. Thank you. You too. Good night. Good night. What happened here? Because I was, like, checking some information and I don't get it because I don't know what happened with that. And, okay, let me see. 10. It's like around 10 minutes, but I don't know why it's like that. Try to work in this and I got to find this information that we have here. So, look at the work. Okay. So, with this time, we conclude our class today. So, let's work. And also, we have the opportunity to, you know, maximize our skills and try to do the best things that we can as a responsible student. So, we work on that. Thank you.